Me ha instruido el compañero Luis Abinader venir aquí para desde aquí decirle a ustedes que los que habitan en esta provincia del Ceibo que en los próximos cuatro años el compromiso del gobierno del cambio es precisamente sacar al Ceibo del tercer lugar como provincia más pobre del país y convertirla en una verdadera provincia. Hemos comenzado por Villaguerreo para que el cambio se pueda evidenciar y yo entiendo que al estar con nosotros el general Otaño de la escuela vocacional el Ceibo de Ney necesita y que ustedes sean portavoces una escuela técnico vocacional para capacitar a nuestros jóvenes. Yo estoy seguro sin temor a equivocarme que este barrio va a dar un cambio para que nuestra gente se sienta bien se sienta tranquilo con calles, aceras, con tenes, agua potable una energía organizada no como la tenemos hoy que mucha gente tiene que pegarse con un cable informalmente para dar energía a su casa. La pobreza ya hay que eliminarla y solamente se elimina con educación con salud y eso es lo que buscamos también en nuestro levantamiento. Bendiciones para todos en este instante a nuestro director de Comunidad Digna Marcial importantísimo personaje de la vida política Leo Francis Torrilla Ramos también saludamos la presencia de Manuel Aris la presencia del ministro encargado de la familia digna Marí Sánchez saludamos al coronel que parió la independencia y con un fuerte aplauso dedicado al señor Nenei no puedo dejar de mencionar primeramente aquella no puedo dejar de mencionar